¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? Mi infancia fue feliz y con unos padres que eran lectores, que nos inculcaron a nosotros el gusto por la lectura. Nosotros fuimos tres hermanos y nos compraban, en esa época se podían comprar mucha literatura argentina. Entonces nos compraban libros infantiles, Billigen, Mundo Infantil, una colección que es de un autore brasilero, pero se compró también por el lado de las ventas que venían de Argentina, que es de Monteiro Lobato. Y que es lo que realmente a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos llevó a encantarnos de la lectura. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? La verdad es que cuando uno es Lola, y eso es hace muchos años, era un poquito más dado a escribir poesía o a copiar poesía. Pero después ya en mi época laboral no escribía, hasta que llegué al liceo politécnico y por un concurso que había de la empresa portadora de Estaral, me animé a escribir, gané el concurso, y gané el primero y el segundo lugar, y al año siguiente gané el segundo y tercer lugar. Y me di cuenta que realmente tenía condiciones para escribir. Y de ahí he seguido escribiendo esporádicamente, no escribo todos los días, no tengo un hábito para escribir. Pero sí, cuando hay algún incentivo como concursos o como talleres, sí, me gusta. ¿Cómo definirías tu escritura? Uy, la verdad es que, a ver, ¿cómo la podría definir? Es un poco complicado, ¿ah? Yo sé que tengo una, como me decía un tallerista que desgraciadamente falleció, Niki Kusevich, me decía que yo tenía mi voz literaria, es decir, mi forma de escribir, pero no qué estilo. No, porque creo, me gusta escribir cuentos de diferentes temas, entonces realmente no sabría describirlo. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? Mira, como tengo cuentos de diferentes temáticas, voy a leer un pedacito de uno de los que me gustó, y que escribí para un taller y que está publicado en nuestra antología. Voy a leer un fragmento. La subasta de Carrie Ann. Tengo que decirle a Alfred que me sirva el desayuno rápido. ¡Ay, Dios! Voy a llegar tarde a la subasta. Tengo que conseguir el cuadro con pelota o dejo de llamarme Carrie Ann Atkinson Ferguson, novena condesa de Yorkshire. Andrew Whirlpool es un conocido, pero tiene futuro. Fijo que me encontraré con los mismos snobs de siempre. No lo puedo creer. Esa obra de Modigliani que yo quería me la ganaron. ¿Por cuánto? ¡160.000 libras esterlinas! ¿Quién la remató? ¡Ja, ja! ¿Y quién más, pues? El duque de Lancaster, viejo cochino que se las da de filántropo, y lo único que quiere es a los pintores jóvenes, que bien podrían ser sus nietos. No lo puedo creer que hayan pagado 150.000 dólares americanos por un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva. No, la gente cada día está más loca. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? A ver, mira, es que yo voy a ser bien sincera. Esto es por un taller literario. Entonces estamos viendo estilos, géneros, y nos tocó trabajar en la forma de escribir que es en primera persona. ¿Ya? Entonces, conversando con mi esposo, con Juan Carlos, salió esto de repente, porque conversamos mucho sobre arte, sobre pintura, que se yo, a él le gusta mucho Andy Warhol. Entonces, por ahí salió, surgió esta idea. No es algo que uno lo haya pensado mucho, sino que dentro de la conversación se dio. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Esa es otra pregunta que yo el otro día me la hacía. No sé si tengo alguna influencia. Bueno, al final uno siempre recibe influencias de los escritores que lee, pero no sé realmente definir si hay alguien en especial. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Rivera Letelier, pero él escribe del norte. Me gusta Isabel Allende, y que son temáticas absolutamente diferentes. Me gusta Roberto Ampuero, pero me gusta con su personaje, su alter ego de Cayetano Brulé, el investigador cubano. Es decir, no es que tome de ellos, me gustan las formas como ellos enfocan. Entonces, yo creo que alguien externo, que sepa más que yo, debiera decirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!